¡Chao, cha, cha! Usted pasa toda la semana esperando el domingo, pero se queda dormido porque se tomó un vino con su muñado y quiere saber qué pasó en el fútbol de primera A, B, C o D. Para eso está el equipo de Penal y Gol es Gol. Buenas noches. No tan buenas porque estamos viviendo realmente un día, una noche más que todo, muy negra para el fútbol argentino. La magia negra, el vudú y demás fetichismos están sucediendo en este deporte. Esta noche a mi izquierda se encuentra el banderín solferino Jesús Quinteiro. Buenas noches. A vuestra derecha. Buenas noches, negras, algo nubladas y con precipitaciones en la zona litoral debido a este magro momento que tiene que pasar el fútbol argentino. El árbitro sindicalista que ha hablado recién, el señor Gómez Iriarte. En la punta se encuentra el jugador del Ballester Molina, Fatigati. Buenas noches, Fatigati. ¿Qué tal? Buenas noches. Y su representante, apoderado y manager. No. Representante. Representante. El señor Donato Álvarez. Así es. Bueno, ¿qué ha sucedido, Donato Álvarez? ¿Qué ha sucedido? Ha sucedido de todo. Estamos en la ruina. Mirá la Fatigati. Ha sido perseguido constantemente por estos dos, no sé cómo llamarlos, si señores o qué cosa. Pero ahí no va a terminar la cuestión, porque esta noche, sabe muy bien, yo he traído testimonio, pruebas fehacientes de la persecución. A que se ha sometido a este joven jugador, tiene un brillantísimo porvenir y prácticamente con uno de sus pies puesto en Europa. ¿Por qué no nos cuenta Fatigati qué es lo que sucedió? Bueno, como todo el mundo sabe, y si no sabe lo cuento, a los 88 minutos del segundo tiempo yo venía con pelota dominada por el andar del B izquierdo, Ludo 1, 2, 3 hombres, sale el arquero Ludo y cuando voy a patear y veo todo, inclusive la hinchada a mi favor, gritando justamente que ponga el gol, que justamente nos mantenía en la división al B. Yo siento una parálisis en el cuerpo y en ese momento miro hacia la derecha y lo veo al señor Leisman, que está haciendo movimientos epilépticos así, con un tono así, y lo veo al señor Refri, que se me acerque y me dice, qué macana pibe, justo que Basile te había llamado para la selección. Y quedé absolutamente inmovilizado y, por supuesto, perdimos la divisional, el partido terminó 1-1, o sea, a favor del otro equipo, y la hinchada me golpeó y bueno, y todo el mundo sabe que, o parecería que yo justamente jugué en contra de mi equipo, ¿no? Sí. Hay un video de esto que... Hay un video que prueba, que prueba realmente cómo se ha movido esta gente con tal de perjudicar a mi representado. A ver, señor director, por favor. Amigo de la familia. Gracias. Ahí lo prende. Ahí está. Esta es una pequeña cámara doméstica, una cámara sorpresa que hemos instalado nosotros. Ajá. Quizás, ante la justicia, no sé si servirá como testimonio definitivo, pero... Ahí está Fatigati. Ahí está, ahí está Fatigati. ¡Me están clavando! Está bastante claro, bastante claro. Nosotros no clavamos a nadie. Ahí está la visión, señores. Perdón, nosotros no clavamos a nadie. ¡Ese es un corte de pelo! ¡Todo soy yo! Sí, sí, es bastante claro. Voy a cerrar la puerta porque yo en una película vi que lo filmaban desde el baño. Cuidado. Escuchen, escuchen. ¡Es mentira! ¿Qué es esto? ¡Es mentira! ¡Es mentira! ¡Es un amor con otro amor! ¡La cámara, yo lo enfoque acá! Esto es bastante claro. ¿Qué es eso? Esta es la prueba. Esa es una cosa que... ¿Qué nos puede decir de esto? ¿Qué es un muñeco de Fatigati? No, un muñeco de Fatigati. Si no, ¿sabe la producción de muñecos que teníamos nosotros de Fatigati? Estaba vendido al mila. Por supuesto, señor. Las mascotas que hemos vendido. Esto da que si está clavado, él porque él se habrá dejado clavar. ¡No! Hay momentos severos en la vida de una persona en que hay dinero. Que hay un dinero. Que la gente tiene... ¿Qué le está pasando? Fatigati, tranquilícense, por favor. Tiene... Va a despegar un jumbo. Sí. No tienen derecho a hacer una cosa así. No hay derecho. Que constantemente la figura de una persona... Fatigati, contíndamelo, por favor. Escúcheme. Sea mancillada. Orlando. Sí. Orlando, no puede arreglar. Y sea también. Estoy preocupado de qué le pasa a Fatigati, por favor. De alguna manera... Este, de qué forma... ¡Destruida! ¡Muerta! No se puede arreglar. A ver, ¿qué es lo que usted propone? Yo propongo lo siguiente. Sí. Sí, muerto. Lo podemos hacer al revés, para que Fatigati juegue mejor. Podemos hacer un negocio entre todos. Nosotros no hacemos esta cosa. Me tiene que dar la ropa del tipo. Yo hago unos aumerios, después que hago con Romero. Bueno, este... Nos vemos en el próximo bloque. Tenemos otra gente y otras figuras invitadas. Por favor, no se vayan, no se despeden. Yo siento que en breve estamos con ustedes. No pierdas las esperanzas, Fatigati. No, no, no. Estoy arreglando la ayuda. Está todo bien. No, no. No, no.